Música 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 Mo range La música de la militares, jálame a los señores. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Una cosa, ¿qué lo dice? Inmediatamente se ha encontrado una raja, ¿sí, señor? Vaya, papá ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Para Roci Bravo... ¡Y como me matas, eh! Para la milita verdad... Soy de Dic... El Bullito Pío... ¡Visa Mendoza! ¡Quierta el Az Hawái! ¡En el Recon Soinas! ¡En el Recon Soinas! ¡Con el Recon Soinas! ¡Heb la... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ay, chula, chula, chula. Y el Rosso está rosa. ¡La voz sin ir! ¡Qué momento! El último carterito que se va a hacer es Algo de risa. Voy para la publicidad de Salarosa. ¡Dios, al mar! En el futuro de los unidos En el futuro de los unidos